¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos una marquita en el brazo? Muchas veces hemos escuchado que es por una vacuna, pero vacunas como la del COVID-19 no dejan esta cicatriz. Eso es porque vacunas como la del coronavirus se ponen intramuscular, es decir, dentro del músculo. En cambio, vacunas como las que nos dejó la marquita se ponen intradérmica. ¿Pero qué significa eso? Eso quiere decir que se pone en la dermis, en la segunda capa de la piel. Solo algunos tipos de vacunas utilizan esta estrategia. Al ponerse en la piel, genera una pequeña herida, y esta herida genera finalmente una cicatriz. Cicatriz que la mayoría de la gente en Chile lleva en su brazo. ¿Y por qué se pone en la piel? Porque en ella hay una gran cantidad de células de nuestro sistema inmune. Esto permite que con una pequeña cantidad de dosis se pueda lograr una respuesta inmune muy eficiente. Esto puede ser una solución a la escasez de vacunas en el mundo. Y en particular, esta vacuna que tenemos marcada en nuestro brazo corresponde a la vacuna BSG, que sirve para protegernos de las formas más graves que tiene la tuberculosis. Esta es una enfermedad altamente contagiosa provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Para desarrollar esta vacuna, se obtuvo la bacteria desde la ubre de una vaca infectada y se cultivó en más de 230 repeticiones para poder obtener así esta bacteria de la tuberculosis, pero atenuada. Esto significó más de 13 años de trabajo y que culminó con el desarrollo final de la vacuna en el año 1920. En Chile, esta vacuna, la BSG, se pone desde el año 1949 y pertenece al Plan Nacional de Inmunizaciones. Esta vacuna se pone a los recién nacidos y los porcentajes de vacunación en nuestro país sobrepasan el 90%. Eso quiere decir que aún no llega al 100%. Y por lo mismo, no debemos olvidar que la tuberculosis es una enfermedad mortal y que no está completamente erradicada del mundo. Y por eso mismo, a pesar de los numerosos avances que ha tenido la ciencia en estos temas, es que hay que ser muy responsables con nuestro plan de vacunación, tanto por nuestra salud como por la de los que nos rodean.